Saludamos hoy a la gente, que bueno, pues en la cabina, gracias a todo este público hermoso, que bueno, pues hoy se dio cita A mi carnal DJ Hans, a todos los que compartieron hoy conmigo en la cabina, gracias Saludamos a Juanito Live, que hoy está presente, gracias, que fue siempre un gusto verlo Vamos a continuar porque la gente viene a bailar Y vamos a bailar una grabación linda y hermosa para que usted haga repareja Y de esta manera se lo voy a dedicar a todos ustedes, público en general, que nos vienen a acompañar Vamos a dedicar especialmente para producción de La Madrina La amiga Maydidi y el famoso Henry que están con nosotros, que bonito que nos estén acompañando Desde el Bronx, lo sacamos para que vinieran a apoyar a los bailes aquí, sí señor, en Queens Para el Chiqui Huepa, que llegó desde New Jersey Venga Chiqui Huepa, venga Chiqui Huepa, venga Chiqui Huepa ¡Suéltalo! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Vamos a mudarle el sabor, mira! ¡Vamos a hacerlo bonito, mira! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Qué raspe sabroso! ¡Una rasposita para la... Tania desde Mayón, el famoso Willy ¡Una rasposita para Juanito! ¡Venga, cómo está papi! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va bonito, mira! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Váganle, somos! Dice verde, blanco, rojo, el color de mi bandera Como siempre, Collar, que es Rosario, que llevo Todo se ve en patito, barrio, bro Corquillo, rumba Toda la perra, vida 1, 52 1, 52 1, 52 1, 52 Van a espachar para mi chamaco, el famoso Para Topo 1, 52, 1, 600 Como siempre, el fachuco, el amigo Chiqui Checo y toda la bota de la vida Todo en la pasiva contigo, Corjito Ese me gusta la bota, me gusta la droga Como lo que va, me gusta, como siempre, representando El rinzabino, como siempre, el rey del Sa, 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 sa Oye, Corjito, rumba El amigo Capo y el carita Suéltalo Dice, perdóname, madre mía, como siempre Cholo, 5, 7, sabroso, mayor Toda la perra, vida 1, 52 Todos el grifote y más cabrones La banda de la 52, el Wish Para Chops Topia, Spooky Desde Topo, Pacheco, San Juan, el gigante Todos los cholos de la 1, 52 Hoy presente La banda de Como Chintán Guerrero Solos, como siempre, Renato y Controlando Rumberos de corazón En mi mano, mi renzario Perdóname, madre mía, como siempre Llego a la fuerza solidaria, charlatana, como siempre, Blue Kimbarro El famoso Lalo, seguidor número 1 Chaca, 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 chaca La banda charlatana Venga, las cumbias desde Colombia Dice, desde el sello, cayó con eso, como siempre, en la tierra se les hizo la mejor organización La 4, lo mejor que Dios hizo Ese es J-Marie, Baby, Leo, Chivo Ese es Chapulín, Aldo, Giovanni, Boy Gonzavo, Vicky, Lili, Vicky, Eric Y los que faltaron Pócalo el favor Fue una especial para Osso, Sabio y Moroso, la señora Tabarindo Hoy contigo, Corjito Rubio, Chaca, 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 Chaca Dale, chavos La famosísima, simpática, Valdés Hoy presenta el Piñatas y la princesa Jocelyn La familia de la Mercedes Hoy apoyando a ti, Corjito Rubio, gracias Venga, la cumbia, venga, la cumbia Con la Rafita Bex Dianita Ya se subió en la cabina, Dianita Dale, sabor, dale, sabor, dale, sabor Dale, sabor, dale, sabor La cumpleañera Yamiana Y la amiga Kimi Esas noches para J-City Brooklyn, por la fecha de cuatro Dale, sabor, dale, sabor Tira, mi canción, como siempre En el cuarto, estamos en el centro Allí o, Magic Chapulín Este Gustavo, yo, yo Los que faltaron Joron Que nos quieran tumbar, gracias a Dios Eso nunca va a pasar Llegamos, como siempre Super Mensadilla Aquí estamos, como siempre Vamos a triunfar Todos los canales, como siempre Los doñitos, El Nacho Soy los caballos locos El famoso Henry y la maicita Vámonos Gracias Tiene el sonido magia Juanito Live La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Si hay tiempo regresamos al rato Tiene el sonido magia Para Juanito Live Jorge Rumba Jorge Rumba La simpática, Valdés y la banda de Jogos Un saludo Saludos 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 Saludos